Comunidad, si hay alguien que sabe de minería a nivel mundial, este es Chile. Es por ello que la NASA buscará el apoyo de Chile para poder así avanzar en astrominería. Chile avanza hacia el desarrollo de la astrominería debido a que una división de la NASA estará especialmente dedicada al estudio y explotación de minerales que provengan desde asteroides hasta la Luna o Marte. Los asteroides son verdaderas minas flotantes con una riqueza asombrosa, detalla Manuel Viera, presidente de Astromin, el nuevo instituto chileno de astrominería. La NASA detalla que un asteroide que alcance un diámetro de 2,5 kilómetros podría llegar a evaluarse en 89 billones de dólares. Sí que uno de los 950 mil objetos que orbitan el denominado cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se ha transformado en el nuevo gran objetivo de la NASA, debido a que es el asteroide metálico más grande que conocemos, señala César Fuentes, astrónomo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Probablemente tiene reservas mayores a todas las que se encuentran en la Tierra, señala Fuentes. Lo cierto es que las proyecciones estiman que para el año 2050, minerales como el hierro, níquel y cobalto podrían ser escasos o derechamente extinguirse en la Tierra. Considerando esto, es que la minería apunta hacia el futuro y fuera del planeta Tierra. Los expertos de la NASA concuerdan en que Chile tiene un rol importante que jugar en esta materia, ya que cuenta con la capacidad profesional para abordar esta tarea. Y por lo mismo, el Trabajo Conjunto Chile-Estados Unidos es una realidad. Comunidad, Estados Unidos no solo quería un socio en astrominería, sino quería al país con los mejores y mayores conocimientos en minería terrestre. Para ello, la NASA descartó a otras opciones que también eran muy buenas, tales como Australia, Perú y Canadá. Con este anuncio, Chile se integra a un selecto ranking de países como Japón, la República Popular de China, Estados Unidos, Finlandia y India, quienes ya trabajan en proyectos para dar inicio a la minería.